y si le va bien es porque hizo una buena elección así que no corran hombre si esto es apenas están conociendo como amigos no corran con eso hola cursi que entonces no hay algo que yo no estoy viendo y no dicha bola que está viendo más de una niña bol está viendo malas cosas que ustedes van a que estaban viendo malas cosas bueno entonces que el tiempo diga lo mejor yo por eso nunca le presento uno de mi papi para que no nunca fueron pero es que no sufriera mira así todo termina la mamá vamos a hablar luego desgraciado vaya entonces si usted no se preocupe porque la semana pasada le digo yo en México voy a elegirle si así cierto cierto bueno entonces aquí venimos por un propósito que es celebrar el cumpleaños de Miguel de Paul a futuro posiblemente futuro yernos y no son nada son amigos entiendan son amigos nomás está bien los amigos se agarran la mano hombre no pasa nada vaya hijo porque está más malas cosas cuando yo ando brazando bichos todos los amigos entonces los amigos se besan si los amigos se besan esta bicha se besa con el sapo y dile con amigos nomás y con los amigos puede pasar cosa ella dice que tiene amigos con derecho a todos eso se puede sí a todos eso se puede si bese que besa yo tengo un botón mamá allá en Vallarta pero sin derecho un montón de amigos es bueno tener amigos con derecho vaya vos con Henry que son amigos con derecho amigos con derecho Henry 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 y acaba de tener como un no sé de ya hubo una vista al futuro pero no quiero ver pastel de boda después ya como que no hayan ok entonces la novia le canta así como la novia o la novia ya se arrepintió dije yo pero no ok y la novia le canta así a estas son para mí déjenla a ella déjenla a ella déjenla a ella amor despierta amor despierta y la plaga le canta así que me pasó la mañana grita y se cantaba el rey David porque su cumpleaños se lo alcanzaba así despierta vamos despierta un día que ya apareció a los varios canta la luna y hace un rito que me invitó hasta la mañana en que vengo a saludarte venimos todos un mundo sin placer a felicitarte ya viene amaneciendo ya la luz del día no te amo que me apetece que me apetece mira que ya apareció que me apetece 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 es el cumpleaños de paul Yo no le iba a regalar nada, pero él está... Él se lo auto regaló. ¡Está celoso! ¡Está celoso! ¡Está celoso! ¡Eso! 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 Todo el día. Todo el día. Me estaba molestando. Julio. No paraba de decir. ¡Ahí está Paul! ¡Deja! Sí, eso yo lo escuchaba. ¡Ah! Por eso es que... ¡Por eso es que... ¡Para empezar! ¡Vamos ponerte Julio! ¡Ay, Emily! ¡Ya déjame a gusto! Le digo yo. ¡Ya! ¡Y la Pati lo quiso! ¿Cuál es tu meta? ¡De la cancha! ¡Y la Pati lo quiso a Julio! ¿Y la Pati? ¡Ah, la Pati! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡A Choco! ¡A Choco! ¡Le levanta la parada! ¡Es que a mi enito le gustan los gordones! ¡Con formate con la de allá, Julio! ¡Con la abuela! ¡Con la abuela! ¡Ahí están tus metros! Entonces... ¡Emily! Esto fue show, ¿verdad? Quisiera, pero no... Quisiera, pero no... Quisiera, pero no... ¡Oye! ¡Que le dije! ¡Usted no! ¡Verte en el corazón! ¡Ay no, cama! ¡Soporte! ¡Mantiegos al nivel de la catalana! ¡Mantiegos al nivel de la catalana! ¡Mantiegos al nivel de la catalana! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Traga el grueso! ¡Ok! ¡Pues ni modo! ¡Pues ni modo! ¡Tu única princesa! ¡A comer pastel, pues! ¡Ahhhhh! ¡AAAAH! ¡Ahh!! ¡Ajajajajajaja! ¡Ay elemento! ¡Muchas gracias! ¡AB folded viruses! ¡Los suegros me dicen! ¡Ya no! ¡Muchas gracias Mano! ¡Tan joven que estoy yo para que me diga! ¡Aace de aquí! ¿Comer? ¡Todo! ¡Agence! ¡Nooo! Es gracias a los suscriptores que muchas gracias a Jonathan porque, gracias a el... pudimos hacerla birria y también nos regaló un pokus muchas gracias Jonathan De verdad, gracias a Blanquita también por preparar nuestra birria. No, ya saben que es un placer hacer algo que les gusta de comer. Para mí es un placer. Bicho, le dijeron gracias a Blanquita. Gracias, Blanquita. Estaba bueno. Nada más. Nada más tenga cuidado, Blanquita. Estaba muy delicioso. Un favor, Blanquita. Diga. Tenga cuidado porque usted cocina muy rico y puede engordar más a Emily. Así que... No se preocupe, este... Ellos son listos, van a ir yendo. No me gusta, pero se limita. Eso sí. Pero no le dé tanta comida rica. No. Muchas gracias. Hay que limitarse, yo me limito, eh. Como usted. Yo no. ¿Por qué? Ah, por cierto. Por cierto. Ahí le está tirando. Ella dijo que Mario iba a hacer de ella. Yo le escuché, yo le escuché claramente. A mí me apreció de su taco. A mí me metió una cosa. Mira, por mí no hay problema. Yo siempre les he dicho... Problema de la novia. Ah, era buena, trabajadora. Mario, yo sé quién es el salvador. ¿No tiene novia? No, aquí... Varia. Mire, un niño que vino. El hijo de la... No, aquí en el salvador. De la muchacha. Eso no me había dicho de la carne. Mario tiene salvador, no tiene novia. No, ya me había dicho sí. Dicen que está mandilado. Tienes otra, dije, pero novia no. Yo ya virigüé. Lo único que siempre les he dicho a ellos. Ustedes eligen. Yo nunca pienso meterme en sus relaciones. No, es que digo a yo. Lo único que sí es que se respete. Ah, pero obviamente sí. Tal vez uno ve que es alguien que es malo, malo, malo. Y que no, pues ahí sí. Ahí sí queda consejo. Ajá. Pero los consejos no son tan así, tan blandos también. Es más como... Más hacerles ver las cosas. Cuando saben los papás que hacen... Arriba, que no les conviene a uno. Ajá. No se puede meter uno porque es mentira que se va a poder meter. Al final siempre la decisión de ellos, pero... Pero sí, los consejos son más como despertarle, abrir los ojos, mejor dicho, y decirle, no te conviene. No te conviene. Es que ya se da el... Por eso mismo. ¿En qué momento? Habla por mí. ¿En qué momento? Hola, ya está. Ajá. Es que la novela está buena y a por eso que mire, mire, ni se siente. La novela está buena, pero el pastel está más... Ah, eso sí tiene razón. Ajá. Bueno, ni modo, entonces... Pues nos despedimos este día con... Terminamos de tan buena manera este día. Ay, tan buena, ¿verdad? Tan buena manera. Es que verdad que este fue el postre. Vamos a ir a nada. Sí, este fue el postre. No, ya hay que esperar hasta mañana. Esto no hizo tarde por este... Por este episodio dramático... De amor romántico. Drama. Dame la lástima, usted. Esto fue show, no se lo crean. Fue show. Adiós, nos vemos. Fue show. Porque... Si no hubiera sido show, ese ya no estuviera vivo. Así que, esto fue show. Fue show.